Sintado en mi cama, vuelvo yo a pensar en ti Y en algún lado andarás, buscando a alguien capaz De hacerte olvidar, el llanto que te supe dar Y tratando de borrar, la herida de tu corazón Que sin pensar yo lastimé, y ahora ya no sé qué hacer Vuelvo a encontrarte a ti, y estás con otro a tu lado Al fin entendí el amor que he derrochado Mil veces me pongo a pensar, y con ganas de irte a buscar Entendí que mi amor te lo habrías ganado Sin vos, todo el dolor que te causé Hoy lo sufro yo, que voy a ser amor Sin vos, de recuerdos viviré Y por las noches no podré olvidar Olvidarte Mi amor Hasta cuando yo tendré que soportar Este sufrimiento Por no tenerte más Pasa el tiempo Y no te puedo Olvidar Y cada minuto Se me hace una eternidad Y más te quiero olvidar Y más me pongo a recordar Es que te amo Cada día más Me acuerdo de ti Y todo ese tiempo Y todo ese tiempo De que a tu lado fui feliz Quisiera volver El tiempo atrás Y de tu mano caminar Es que te amo Y no te puedo olvidar Me acuerdo de ti Aún no te puedo olvidar Quiero que te escuches hoy Lo que hay en mi corazón Quiero que sepas que no respiro Si no estás al lado mi amor No menos lo esperaba Encontré mi gran amor Te encontré a vos corazón Yo no me separaré Me separaré de vos Te conocí Me enamoré Si no estás al lado mi amor Me separaré Si no estás no sé vivir Si no estás prefiriría morir Eres el aire que respiro Eres el aire que respiro Eres todo Eres todo Para mí Si no estás al lado mi amor 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 O olvidando Olvidando el amor Que no estás al lado mi amor Que nos subimos Que pretendes Que pretendes Destruirme Destruirme Porque estamos Separados Separados Tu capricho Por tenerme Te has cegado Te has cegado Y no aceptas Que lo nuestro Terminó Te pretendes Reclamando De las víctimas El trono Convirtiéndome Convirtiéndome En verdugo Desde adiós Después de todo Somos ambos Responsables De igual modo Que pretendes Desconozco a la mujer Hoy tengo enfrente No es la misma Res burden Eso amaba La que quiere Condenerme Con su juicio De valor Que pretendes Destruirme ¿Por qué Estamos Separados Tu capricho por tenerme te has secado y no aceptas que lo nuestro terminó Siempre estás ahí, dispuesta a una canción Cantando solo junto a mí, con la voz del corazón La misma actitud que te hace especial Oculta entre la multitud, eres la incondicional Te necesito aquí a mi lado, yo espero verte otra vez Porque eres parte, parte del sueño que alguna vez anhelé Eres tú la que se encarga de darme la esperanza, la fuerza si es que llega a faltar Eres tú la que se enreda girando esa bandera que tanto te costó dibujar Y si alguna vez sospechas que no noto tu presencia, esta canción lo dirá La misma actitud que te hace especial Oculta entre la multitud, eres la incondicional Te necesito aquí a mi lado, yo espero verte otra vez Porque eres parte, parte del sueño que alguna vez anhelé Eres tú la que se encarga de darme la esperanza, la fuerza si es que llega a faltar Eres tú la que se encarga de darme la esperanza, la fuerza si es que llega a faltar Y si alguna vez sospechas que no noto tu presencia, esta canción lo dirá Y si alguna vez sospecha que no noto tu presencia, esta canción lo dirá Te lo dirá Te lo dirá Te lo dirá Siento que termina el tiempo Que todo cae Que ya no hay más nada En este mar En este mar Siento que a mí me mata El no poder estar Y luchar Quisiera llegar Quisiera llegar A la felicidad Junto a ti Ven Abrázame fuerte Yo quiero vivir Yo quiero vivir Junto a ti Yo te buscaré Yo te encontraré Yo te encontraré Y por ti viviré Ya no estaré Ya no estaré Ya no estaré Sufriendo en esta soledad Quisiera llegar Quisiera llegar A la felicidad Quisiera llegar Quiero llegar Quisiera 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 llegar a la felicidad junto a ti Ven, abrázame fuerte, yo quiero vivir junto a ti Yo te buscaré, yo te encontraré y por ti viviré Y ya no estaré sufriendo en esta soledad En esta soledad En ti de la esperanza de volver a estar contigo Y me enferma la tristeza al saber que te he perdido Que no quieres saber nada de mí Dime cómo llego a ti Déjame volver contigo Déjame recuperar tu amor No dejemos que muera lo que tú y yo vivimos Y hagamos lo que diga el corazón Déjame volver contigo Déjame recuperar tu amor No dejemos que muera lo que tú y yo vivimos Y dejamos lo que diga el corazón Cuánto daría por haber evitado Eso que hoy nos mantiene separados Cuánto daría, ay cuánto daría Por estar, por estar, por estar, por estar, por estar, por estar abrazando tu cuerpo Y dejamos que muera lo que tú y yo vivimos Y dejamos que muera lo que tú y yo vivimos Y hagamos lo que diga el corazón Déjame volver contigo Déjame volver contigo Déjame recuperar tu amor No dejemos que muera lo que tú y yo vivimos Y hagamos lo que diga el corazón El silencio grita tu nombre El corazón no me responde Maldita sea la hora en que yo a ti te falle Ya no soy el mismo hombre Estoy sufriendo por amor Devuélveme la vida por favor Déjame volver contigo Déjame recuperar tu amor Déjame recuperar tu amor No dejemos que muera lo que tú y yo vivimos Y hagamos lo que diga el corazón Déjame volver contigo Déjame recuperar tu amor No debemos que muera lo que tú y yo vivimos Y hagamos lo que diga el corazón Lo que diga el corazón No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía muy bien Muy tarde Muy tarde Comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho más Y mucho más Hasta que te conocí, vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer y mucho más Música Sigo aquí Abrazado al recuerdo A este amor tan inmenso Que no sabe morir Me he chorado tanto más que el cielo Lágrimas del dolor He tocado con dos tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Que amor de verdad Cumbia 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 Se entrega por completo Se entrega por completo Y eso hice por ti Música He chorado tanto más que el cielo Lágrimas del dolor Música He tocado con dos tantas veces Luchando por tu amor Música Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Cumbia Cumbia Música El polaco Dame Dame Sencillamente Lo que más te guste Lo que más te guste Lo que más te guste Solamente Lo que más te guste Y nada más Música Es que estás llena de solas Música Música Y el sombre existe la casa Música El nido estaba caliente Música Música Y acabo por enfriar Música A veces duele Sentirte La verdad Es que te veo Es que te veo acobachada Música Como una piel acorralada Música Música Que solo a mi quiere atacar Música Por eso Dame Sencillamente Sencillamente Lo que más te guste Lo que más te guste Lo que más te guste Música 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 Ah, solo curvas en la vida, la vida pierde la gracia, para el que olvida se le da Y me pedís lo que no tengo, y bien, lo que hago no te va a alcanzar No hay pan que tape el agujero, el de la angustia existencial Por eso dame, sencillamente, lo que más te guste, y nada más Mi amor, te doy lo que puedo darte, y estás con mi mundo A veces te siento enfermo, fantasía con tu vida No pongo más expectativas de que vayas a cambiar Y a veces te vuelves exigente, esperando marcha mis propuestas Pero hay una absurda respuesta, y te vuelve a decepcionar Dame, sencillamente, lo que más te guste Lo que más te guste Dame, solamente, lo que más te guste Y nada más 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 Lo que más te guste Y nada más Lo que más te guste 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 Y nada más Amiga Amiga, sé muy bien cuánto has amado Amiga, sé también cuánto has llorado Te entregaste a la medida de tu amor Y dejaste a la deriva el corazón Oh no Naufragar En la tradición Amiga, sé lo que has atravesado Amiga, cómo a ti me han pagado Pero mira cómo el tiempo y la razón Hoy conspiran para estar juntos los dos Oh no Riendonos De aquel dolor Olvídate de todo lo que has sufrido No haré de cuenta que jamás te habrá sabido Y hablé con ti Sé que vas a hacer Después de estar conmigo Recuerda que los dos sabemos cómo ha sido Ya sabes que mañana hablará lo mismo Tú comprende que mi exmujer Hoy vive con quien fuera Tu marido Amiga, todo lo que hemos hablado Amiga, sé es historia del pasado Amiga, todo lo que hemos hablado Amiga, todo lo que hemos hablado Empecemos a vivir No es casual en encontrarnos Somos fuerza en continua atracción Y nos une la pasión de un mismo amor Oh no Celestial amor Entre tú y yo Olvídate de todo lo que has sufrido No haré de cuenta que jamás nada ha sabido Y hablemos de qué vas a hacer Vente a estar contigo Recuerda que los dos sabemos cómo ha sido Ya sabes que mañana hablará lo mismo Comprende que mi exmujer Hoy vive con quien fuera tu marido Todo lo que has sufrido No haré de cuenta que jamás nada ha sabido Y hablemos de qué vas a hacer Vente a estar contigo Recuerda que los dos sabemos cómo ha sido Ya sabes que mañana hablará lo mismo Comprende que mi exmujer Hoy vive con quien fuera tu marido No haré de cuenta que mi exmujer Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Solo un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Y quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Van creciendo muy deprisa Quiero cuidarles Y quiero cuidarles Y quiero cuidarles Tantas cosas Y quiero cuidarles Tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarles El corazón El corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener Para mis reinas Sol y Almitas las amo Mi amor Esto es para vos Paso los días Pensando en ti Desde el día En que te conocí Me enamoré de ti Yo me pregunto Cómo pasó Y le agradezco al Señor Que apareciste justo hoy Que estaba tan solo En mi vida Ya no había alegrías Y era triste Mi vida Gracias por tu amor Porque por nada Me entregaste el corazón Porque a pesar de mis errores Y temores Me ayudaste a curar mis dolores Y temores Gracias por tu amor Porque a pesar que me critiquen No te importa lo que dicen No te importa lo que dicen Y tienes ese abrazo Que llenó mi corazón Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por tu amor ¡Gracias!